Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video verando de la Agencia Libre de NFL Nos acercamos cada vez más para que San Marzo y para que comience la Agencia Libre Y en este video vamos a hablar de los 10 jugadores que podrían ser cambiados durante la Agencia Libre Vamos a comenzar con el coreback de los Chicago Bears, Justin Fields Que muchos han hablado de ese tema, que lo pueden cambiar Y Justin Fields realmente parece que el destino que va a ser cambiado Ya que el equipo de Chicago tiene la selección número 1 Y están en posición para escoger a un coreback Lo más seguro es que sea Kev Williams Pero aún así este equipo de los Chicago Bears debe de buscar mucho talento O muchas selecciones por Justin Fields Ya que en los últimos dos años ha jugado bastante bien También las selecciones lo han apartado de jugar muchos partidos Pero sabemos que ahí está el potencial Es un coreback que corre bastante bien Pero cuando lanza en situaciones de pase Realmente es donde ahí se le complica Pero si un equipo lo desarrolla Realmente Justin Fields puede ser una superestrella en esta liga Incluso un coreback top 10 en las próximas temporadas Seguimos con Devante Adams Receptor abierto del equipo de Las Vegas Raiders Justamente hace dos años fue cambiado desde Green Bay hasta Las Vegas Para juntarse con Derek Carr Su compañero en Fresno State En la universidad Pero no resultó eso Y después de dos años de ese experimento Donde el equipo de Las Vegas pagó una primera ronda Este trade no ha funcionado del todo bien Porque Devante Adams no ha sido el mismo receptor del que fue en Green Bay Mucho se debe a que Aaron Rodgers ya no está Pero muchos han hablado de que el equipo de los Jets puede hacer un cambio Justamente para adquirir a Devante Adams Y ha habido muchos rumores en las últimas semanas Incluso en la fecha elite de cambios en el mes de octubre Hubo muchos rumores de que los Jets iban a intentar hacer un cambio por Devante Adams Y ahora con Aaron Rodgers estando sano para la próxima temporada Se espera que los Jets vuelvan a llamar para ir por Devante Adams para la agencia libre Y continuamos con otro receptor de élite Como lo es Stephon Diggs Receptor abierto de los Buffalo Bills Que mucho se le ha criticado a Stephon Diggs Porque en las últimas temporadas hubo muchos problemas con él En el partido contra Cincinnati Cuando el equipo de Buffalo pierde en la nieve en la ronda divisional Se quejó mucho de Josh Allen Y incluso había muchos rumores de que iba a pedir su cambio Pero al final no sucedió Luego en la temporada pasada se reportó muy tarde al campo de entrenamiento Y eso molestó mucho a los entrenadores de Buffalo Y después en el juego contra el equipo de los jefes En la ronda divisional de este año Tuvo una atrapada que no la pudo resolver Que se le fue el pase y esa fue una jugada clave Para que el equipo de Buffalo perdiera Por lo cual la situación no está bastante bien Con el equipo de Buffalo y Stephon Diggs Lo podrían cambiar ya hasta en sus últimos años en su carrera Todavía tiene un gran contrato Porque el equipo de Buffalo la acaba de pagar justamente hace algunos años Pero un equipo que suena mucho para que cambien por él Sería el equipo de los vaqueros de Dallas Ya que su hermano Trevon Diggs juega en los vaqueros Y se ha hablado mucho de que ambos jugadores quieren jugar juntos Y los vaqueros si no alguna necesitan otro receptor para juntarlo con City Lamp Y seguimos con Jory Judy Otro receptor abierto del equipo de los Denver Broncos Que ha sido un receptor que desde que llegó a la NFL Ha habido muchos rumores con él De que el equipo lo quiere cambiar Incluso apenas en su segundo año Había muchos rumores de que los Broncos lo iban a cambiar Pero que el precio era muy alto Que pegan dos primeras rondas Luego con el cambio de Russell Wilson al equipo de los Broncos Se esperaba que se iba a quedar para siempre ahí Pero desde entonces, desde la temporada de 2022 Cada agencia libre y cada fecha de cambios Jory Judy es un jugador del que siempre hay muchos rumores Pero este año con la salida de Wilson Que es inminente Ahora sí parece que a Jory Judy lo van a cambiar Además de que va a estar en su último año de contrato Y por supuesto que el equipo de los Broncos No lo van a querer tener para la próxima temporada Y seguimos con Brandon Ello que al igual que Jory Judy Estará en su último año de contrato Recordemos que Ello que llegó al equipo de San Francisco Con la primera ronda en el 2020 De Arizona State Y muchas personas se preguntarán ¿Por qué San Francisco cambiaría a Brandon Ello? Su receptor número uno Después de tener su mejor temporada en su carrera Apenas la temporada pasada Y la respuesta es bastante sencilla La razón por la que los 49ers cambiarían a Ello Que es por el tope salarial Porque ya no tienen muchos pasos salariales De este equipo de San Francisco Ello que viene de su mejor temporada Va a pedir mucho dinero para la próxima temporada Que va a ser agente libre Solamente le queda un año en su contrato Por lo cual deben de cambiarla Ahorita que el costo va a ser muy alto Y así pueden ganar todavía bastante Con un jugador que está en su último año de contrato Y cuando se vayan no van a poder realmente ganar nada Por lo cual este es el momento adecuado Para ganar al menos una segunda selección De draft Una primera ronda incluso Porque Brandon Ello es un jugador Que viene de su mejor temporada Y su precio debe ser muy alto Y seguimos con Jonathan Allen Tackle defensivo del equipo de los Commanders de Washington Que sabemos que en Washington va a haber una reconstrucción total Van en buen camino Porque tienen el espacio salarial más alto del NFL Tienen muy buenas selecciones de draft para el próximo año Tienen 5 selecciones de draft para este draft de 2024 Pero hay que recordar que cambiaron a Chase Young A Montez Sweet Y ahora Jonathan Allen tiene un gran contrato Está en su último año de contrato Además de que si lo cambian Van a guardar mucho dinero Por lo cual sería una opción viable para equipos como Casa City Para los Packers Que han perdido ataques ofensivos en las últimas temporadas Y seguimos con el quarterback Trey Lance Que Trey Lance fue cambiado justamente la temporada pasada De San Francisco a Dallas Pero va a estar en su último año de contrato Porque hay que recordar que los vaqueros No van a ejercer su quinto año de contrato Porque como es una tercera selección global En el draft de 2021 Pues su contrato sería altísimo Y va a ser un quarterback que incluso actualmente Es el quarterback número 3 en los vaqueros Por lo cual es el momento adecuado para cambiarlo Porque si no los vaqueros se habrán quedado sin nada Cambiar una cuarta ronda para obtener a Trey Lance Y si no lo cambian lo van a dejar ahí en la agencia libre Por lo cual van a perder una cuarta ronda Sin ni siquiera poner a Trey Lance a jugar Y por esa razón Actualmente es la mejor opción Cambiarla ahorita Un equipo que esté en busca de un quarterback suplente O de un quarterback que pueden desarrollar Y Trey Lance podría ser cambiado Por una cuarta o una quinta ronda incluso Y seguimos con Justin Simmons Uno de los mejores jugadores de la secundaria De toda la liga Jugador de los Broncos Pero sabemos de lo que está pasando con los Broncos Hay muchos problemas con el tope salarial Con el contrato de Wilson Que lo van a cortar Luego con Jory Judy que lo podrán cambiar Y Justin Simmons puede ser cortado O cambiado Porque está en su último año de contrato Además de que si lo cambian Van a guardar mucho espacio salarial Y justamente eso necesitan En caso de que vayan a cortar a Russell Wilson Y seguimos con Alvin Kamara Que Alvin Kamara Es un corredor de élite Pero que actualmente Su nivel ha ido bajando En los últimos años Porque el equipo de los Santos Desde que se fue Drew Brees no ha sido el mismo Además de que el tope salarial De los Santos Es el peor de la liga Los Santos están 80 millones abajo En el tope salarial No hay un peor equipo Que los Santos En ese sentido Por lo cual deben De cambiar jugadores Y Alvin Kamara Justamente tiene un contrato Bastante grande Por lo cual es cuestión de tiempo Para que Alvin Kamara Se ha cambiado de los Santos Pero también la gerencia Del Nuevo Orleans Va a tener que modificar ese contrato Ya que si cambian actualmente Alvin Kamara A cualquier equipo Van a tener una gran cantidad De dinero muerto Para los próximos años Y seguimos con 4 jugadores Que en este caso Vamos a contar como 2 jugadores Porque tenemos A 4 jugadores del mismo equipo De los Chargers 2 jugadores del lado ofensivo 2 jugadores del lado defensivo Vamos a comenzar Con el lado ofensivo Con Keenan Allen Y con Mike Williams Que son receptores de élite Pero que ya sabemos Que están en sus últimos años Más Keenan Allen Y ambos jugadores Están en su último año de contrato Y se espera que Ambos jugadores Pues vayan a ser cambiados O incluso cortados Porque tienen mucho dinero En dinero muerto El equipo de los Chargers Pero también Si los cortan O los cambian No será fácil Porque si los cambian Aún así El equipo de los Chargers Va a tener muchos problemas En dinero muerto Porque incluso El equipo de los Chargers Cambiando a Keenan Allen Van a tener 14 millones De dinero muerto Y eso les puede afectar bastante Mientras el lado defensivo Tienen a Khalil Mack Y a Joey Bousa Que cualquiera de los dos Puede ser cambiado Khalil Mack Está en su último año de contrato Viene de su mejor temporada De su carrera Mientras que Joey Bousa Otra vez tuvo una gran temporada Pero con muchas sesiones No pudo jugar a un alto nivel Debido a las lesiones Casi no jugó Por lo cual Esos 4 jugadores Keenan Allen Mike Williams Junto con Khalil Mack Y Joey Bousa Que cualquiera de los 4 Podrá ser cambiado Durante la agencia libre E incluso después Del mes de junio Espero que les haya gustado Este video Y digan en los comentarios Que jugadores les gustaría Ver en su equipo Y nos vemos en la siguiente ocasión Donde más agencia libre